uno de los salmos más famosos es el salmo 23 y si no entiendes el campo de israel podrías perderte parte del significado del salmo ya conoces el salmo que comienza así el señor es mi pastor nada me falta en verdes pastos me hace descansar si visitas los campos de israel puedes ver a lo que se refiere el salmista mientras escribía las palabras en verdes pastos pero los verdes pastos a los que se refería el salmista no se parecen en nada al hermoso paisaje del medio oeste de hecho te hace pensar más bien en un paisaje occidental semidesértico no el largo pasto que da a la cintura la primera vez que un erudito bíblico vio a las ovejas pastando aquí pensó que estaban comiendo piedras pero aún así este es el lugar que david llama verdes pastos si pudiéramos mirar de cerca esos pastos nos daríamos cuenta que hay una humedad para que escasamente crezcan pequeños brotes de vegetación alrededor de las rocas no hay comida suficiente para las ovejas por lo que tienen que caminar mucho para encontrar comida deben seguir al pastor para encontrar sustento no hay pastos verdes y exuberantes donde sentarse y engordar pero hay suficiente para sobrevivir y seguir adelante y cuando se acaba la hierba las ovejas confían en que el pastor las llevará a otro lugar para encontrar más pasto esto cambia nuestra comprensión de cristo si bien las imágenes de un jesús muy caucásico paseando a sus ovejas por pastos ondulantes son agradables y reconfortantes para muchos son totalmente inexactas lo que david vio fue mucho más real la única posibilidad de supervivencia de las ovejas es la guía y el amor del pastor una de las preguntas más importantes de nuestra vida cristiana es confiamos en que el pastor nos dará lo suficiente la mayor parte del tiempo en la vida no estamos inundados de generosidad espiritual física o relacional pero si seguimos moviéndonos encontramos que jesús nos guía un bocado por aquí un bocado por allá una palabra amable de un extraño un regalo inesperado de un amigo una comida favorita hecha por tu pareja así es como nuestro señor jesús nos lleva a ver despastos nuestro pastor nos da todo lo que necesitamos y el punto es confiar en él y seguirlo soy crack williams hablando de vida en el momento 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 Gracias.